muy bien disculpen que me he quedado unos minutos más tarde porque acabo de llegar corriendo a este lugar para poder cumplir con ustedes estaba en otras coordinaciones pero vamos a continuar lo que hemos empezado el lunes señores y algunos colegas más llegarán luego porque ese día estuvieron un número mayor que vayan llegando de todas maneras vamos a nos hemos quedado por este nos quedamos nos hemos quedado viendo los métodos ¿cierto? por aquí ¿cierto? estábamos hablando de este tema miren entonces hablábamos de métodos de aplicación primero era por métodos generales digamos mecánicos físicos luego químicos y biológicos se puede aplicar incluso biológicos les decía en lugares como los campos de cultivo por ejemplo perfectamente se puede aplicar biológicos ahí pero no en la industria alimentaria ¿no? en lugares donde tenemos alimentos expuestos y no podríamos estar aplicando métodos biológicos pero cuando hablamos ya del modo de aplicación de productos químicos especialmente cuando hablamos ya de sustancias químicas ¿no? el control químico vamos a decir entonces podemos utilizar diferentes este métodos y lógicamente vamos a utilizar también diferentes equipos por cada método que estemos utilizando entonces en aspersión va a ser este rociado que puede ser con una máquina motorizada diferentes marcas también hay en eso no voy a hablar de una marca especial ¿no? pero que botan spray digamos este líquido gotitas pequeñas que hasta van a llegar a unos 3 metros y medio de alto y de horizontal puede llegar quizás a 4 metros un poquito más ¿no? pero cuando se hace la aplicación de aspersión se va haciendo como como estuvieran pintando la pared ¿no? a 80 centímetros de separación de la pared pero con una banda digamos de de proyección en la pared en pisos o techos como estuvieran pintando en orden dejando toditito y con el producto ¿bien? eso se puede hacer también con este spray digamos equipos pequeños que son por ejemplo a presión ¿no? se bombea bastante y luego se hace esa aspersión hay maquinitas para eso que no son digamos este costosos tampoco y se puede hacer para lugares pequeños se podría hacer con eso o incluso con el spray de mano ¿no? el aspersador manual también se podría hacer ¿bien? entonces este método especialmente la aspersión es el que deja efecto residual porque deja una capa de veneno en la superficie donde cae el producto ¿listo? entonces cuando hablamos de o queremos tener un este un efecto residual con el producto entonces tenemos que aplicar aspersión sí o sí ¿listo? un nebulizado en frío les decía ya las gotas son más pequeñitas ¿ya? pero como está en frío todavía aunque ya parece una niebla una nube ¿no? va a generar como una niebla pero va a ir cayendo todavía porque las gotitas además que sean pequeñitas todavía están como gotas entonces van a ir cayendo cuando hablamos de una nube salen caliente esta máquina ya bota un producto como gas ¿no? un humo como humo en realidad y ese humo además que está caliente tienen un comportamiento como un gas y entonces por efecto de densidad se va arriba entonces cuando queremos cubrir por ejemplo el volumen digamos de un ambiente cerrado que tenga más de 5 metros definitivamente más de 5 metros ya es necesario obligatoriamente utilizar un humo de bolsada en caliente porque si tengo un almacén voy a decir una planta de 6 metros 8 metros de altura la aspersión no va a llegar ni a la mitad a 3 metros y medio 4 metros a lo mucho eso ya lo saben ¿no? entonces la otra parte hacia arriba se quedaría sin producto va a llegar lógicamente algunos olores porque el olor del producto va a quedarse ahí no como gas se va a quedar un poco en el ambiente pero no va a ser suficiente para eliminar la parte superior ni tampoco para dejar efecto residual en la parte superior no se va a dejar ni efecto residual incluso cuando se hace el termo nebulizado el nebulizado en caliente es para cubrir ese volumen arriba pero igual en esa parte superior no queda efecto residual digamos el detalle que tenemos es que cuando hablamos de plagas como las moscas domésticas u otros que van por el por el alimento por ejemplo en las zonas que estamos manejando alimentos entonces podrían estar en la parte baja mientras están en actividad pero si ya es la tarde la hora de dormir ustedes ya saben ya hemos hablado de la mosca 5 o 6 de la tarde ya se van a dormir al techo y entonces y donde cuando vamos a aplicar entonces vamos a justo vamos a ver después de esto de estas láminas vamos a ver control ya dirigido por tipo de plaga ya por tipo de plaga y les vamos a explicar como debería hacerse para poder este para poder controlarlas ya y de eso vamos a tratar hoy día todo lo que es asunto de control de las plagas en sí mismo y en la próxima reunión vamos a terminar haciendo el control de plagas en productos almacenados ya el uso de fumigantes la pastilla de fumigantes justo que estamos viendo aquí ¿no? el uso de fumigantes ya ese tema es muy especial si es que hubiera posibilidad lo haríamos como otro módulo pero si no lo hacemos en esta siguiente reunión ya vamos a hablar entonces de eso y la fumigación es inundar un volumen con un gas fumigante ese es el método como fumigación digamos como método no es la aplicación de plagas no es la fumigación en sí misma aunque la norma ya lo define así en la 449-2001 usted va a encontrar que dice fumigación aplicación de insecticida así ¿no? como si fuera por aspersión por nebulizado cualquiera es como una fumigación pero en realidad la fumigación es un método de aplicación donde se inunda un volumen con gas fumigante esa es la fumigación ¿bien? y también tenemos lógicamente métodos por cebaderos ¿no? y les decía hay cebos para todo tipo de insectos ¿no? ya se han trabajado cebos para diferentes plagas incluso saben ustedes para rodenticidas digamos es como si fuera el producto de bandera utilizar cebos hola amigos ¿me escuchan por favor? creo que tuve problemas con internet con internet nuevamente uy estoy con un problema acá a ver ¿me escuchan amigos? por favor pueden confirmar sí hola ya habían más colegas en la reunión y parece que hemos cambiado ¿no? porque me parece que han cambiado el link entraron ustedes de nuevo ¿se les cortó a todos o qué? hola ya vamos a continuar amigos no sé qué pasó con internet pero vamos a continuar entonces decíamos que este se puede usar también cebaderos ¿ya? o espolvoreos ¿no? otros métodos que van a ser necesarios según el tipo de plaga según el tipo de plaga vamos siempre a ver métodos en función a la plaga ¿bien? equipos en función a esos productos o los métodos necesarios de aplicación y es todo un tratado el asunto también de los equipos digamos el tamaño de las boquillas el ángulo de aplicación y todo eso es un mundo bastante grande que necesitaríamos tratar en muchas horas cada tema ¿bien? pero acá vamos a hablar de lo que es el control de plagas usando productos químicos entonces así lo vamos a enfocar para este tiempo que tenemos ¿bien? entonces podemos utilizar varios métodos a la vez quizá en un solo lugar donde vamos a hacer trabajos en función a cuántas plagas tenemos y en qué zonas están infestando ¿ya? entonces no es que agarro la mochila ¿no? y fumigo todo y ya está controlada la plaga ¿ya? no va a ser así justo hoy día he estado viendo este un problema en salió en un diario un problema de pulgas en un colegio en en Chorrillos o en San Juan de Lulgancho me parece en Lima ¿ya? y han llamado a una empresa de saneamiento a ir a fumigar y creen que ya controlaron el problema de pulgas ¿no? pulgas y y no y va a seguir el problema lógicamente vamos a hablar un poquito de eso cómo controlar cada plaga cada tipo de plaga ¿ya? un poco enfocado a eso aquí tienen ustedes una digamos una lámina donde pueden comparar métodos ¿ya? el método de aplicación ¿no? con el nivel de área digamos que se cubre para esa cantidad con la misma cantidad de producto vamos a decir ¿no? para el tamaño de gota que se aplica cuánto de área cubre ¿ya? entonces cuando ustedes ven acá por ejemplo la aspersión 400 micras más o menos de este de tamaño las gotas ¿ya? y me puede cubrir un volumen me va a cubrir 35.5 centímetros cuadrados por ejemplo pequeñitos ¿no? pero si le aplico micronización ya es otro otro máquina ¿no? y me puede dar un poco más del doble de área pero esto que ya me cubre mayor área también requiere que la concentración del producto tenga mayor cantidad de del principio activo vamos a decir ¿no? del componente del insecticida que va a eliminar la plaga entonces un trabajo volumen ULB se llama esto en inglés esta ULB en los mismos frascos van a encontrar ustedes las letras ya ULB es especialmente para nebulizado en frío este ULB ultra bajo volumen es nebulizado en frío y ahí están miren la diferencia 20 micras entonces cuando yo les decía una aspersión tiene 400.000 micras más o menos vamos a decir en promedio por allá aproximadamente un ULB tiene 20 veces más pequeño ¿cierto? 20 micras nada más pero ya me cubre 20 veces más también de área ¿no? para que vean entonces cuando se lanza por ejemplo la niebla del ULB a una laguna conforme va llevando el aire conforme va en dirección al aire se lanza digamos en la misma dirección del aire conforme va el aire llevándolo va cayendo también en la superficie y puede cubrir mayor área lógicamente pero si hablamos de termonebulización miren cuánta cantidad de área podría cubrir por eso que estos productos que ya son para ultra bajo volumen o termonebulización ya tienen el principio activo bastante concentrado y podríamos hablar incluso hasta cerca de 50 veces ya la concentración del producto que está para aspersión ¿no? mayor a eso ¿por qué? porque va a cubrir no solamente un área acá estamos poniendo un área como para que se se entienda ¿no? la diferencia en área pero en realidad tanto en un trabajo volumen como en el termonebulizado van a cubrir un volumen sobre todo el termonebulizado es un volumen se llena el humo digamos en todo el volumen ya no es solamente un área es mucha área y además el volumen en el mismo ambiente ¿listo? entonces solamente para entender un poco los métodos digamos que tanto implica y como este termonebulizado ¿no? o ultra bajo volumen incluso ya siendo más pequeñita hay menos como cubre mayor cantidad de área también hay digamos menos principio activo en la superficie por tanto el efecto residual ya no es igual como el que sería de aspersión que deja mojado ¿no? prácticamente mojado la superficie deja una capa de veneno también en los otros métodos ya va a ser demasiado pequeña esa cantidad de veneno que ya no va a ser suficiente para eliminar la plaga más en el termonebulizado el termonebulizado cubre el volumen todo el humo cubre el volumen pero se disipa y ya no hay efecto residual ¿no? o al menos queda veneno algo ahí queda lógicamente algo en la pared pero es tan pequeñito que hay muy poquito que ya no va a ser suficiente para eliminar la plaga entonces esas son las digamos empezamos a ver ventajas desventajas en cada método entonces cuando vamos a controlar varias plagas sobre todo rastreros y voladores al mismo tiempo cuando se encuentra así la aspersión tendría que estar dirigido principalmente a rastreros ¿ya? y además darle efecto residual para cualquier plaga que pueda posarse en esas superficies incluso las polillas mariposas moscas cualquier insecto o rastreros que pasen cucarachas hormigas escaramagos borgojos lo que sea que pasen por esas superficies se van a contaminar con el veneno y van a ir muriendo por ese tiempo que tiene efecto residual ¿no? por el tiempo que tiene y que da efecto residual en la aspersión pero no es suficiente para llegar ya les dijimos la última vez lunes no es suficiente para ingresar a todas las ranuras por ejemplo o a todos los lugares donde por ejemplo en un escritorio vamos a decir si estoy sentado en un escritorio ahorita y el humo del termo nebulizado podría entrar a cada cajón por ejemplo en un escritorio pero la aspersión no la aspersión le va a llegar directo y rebota digamos donde hay una barrera donde va a rebotar ya no va a llegar ese asunto del rebote en la aspersión también por eso se lanza a un ángulo el producto para que si hay rebote también no te llegue directo al cuerpo no puedo lanzarlo digamos a 180 grados directo así porque cuando hay rebote se vendría al cuerpo de la persona además tenemos que ir aplicando también en un ángulo adecuado eso es la parte práctica hay que entrenar a la gente incluso en cómo manejar la aspersión pero lo importante acá es que hay que combinar métodos si estoy hablando de la aspersión para rastrero principalmente y para darle efecto residual para todas las otras plagas que puede haber además tenemos que combinar mínimo con termonebulizado en ambientes cerrados el termonebulizado es muy efectivo si es que le ponemos la cantidad que se requiere todos los productos van a ser efectivos en función a su uso están formulados para tal uso en esas condiciones entonces es efectivo el termonebulizado cuando se hace en un ambiente cerrado donde pueda cerrar las ventanas traga luz de todas de las salidas digamos del humo y finalmente solamente me queda la puerta donde voy a salir y cierro al final y entonces queda el humo encerrado en ese ambiente de esa manera elimina cualquier plaga si se queda ahí unas dos horas tres horas al menos de exposición del humo elimina las plagas ahí normal podríamos hacer entonces pero también según el tipo de plaga si solamente hubiera por ejemplo cucarachas y nada más no hay nada más solamente ha aparecido cucaracha entonces será necesario utilizar nebulizado o al menos habría que utilizarlo como para espantarlos digamos de los lugares que pueden estar escondidos o sea pensando en otra función más que querer eliminarlo digamos ahí en el ambiente las cucarachas van a estar escondidas incluso en esas tuberías en esas canaletas de corrientes eléctricas digamos están dentro y hasta el humo ya no va a ingresar suficiente están digamos tantos metros adentro de una canaleta no va a llegar no va a llegar suficiente entonces justamente ahí es donde se queda ahí es donde se queda más tiempo entonces todos los métodos se van aplicando en función a la plaga en función a qué es lo que queremos hacer qué es lo que cómo vamos a combatirlo cómo hacemos de manera técnica que funcione y aquí están las imágenes digamos de aplicaciones ahí tienen por ejemplo la aspersión al costado tienen un termonebulizado que ya les hemos dicho la vez pasada en la imagen inferior izquierda tienen un un nebulizado en frío ya unas máquinas pequeñitas así son para nebulizar en frío también hay máquinas grandes que se pueden hacer en un bosque por una grande se ponen como estacionales y se puede lanzar de ahí también niebla entonces aquí tienen entonces un nebulizado en frío un nebulizado en caliente y una aspersión son los métodos más comunes que se van a utilizar este nebulizado en frío se ha hecho tan popular en el tiempo de la pandemia para aplicar el desinfectante con ese método entonces cubrir todas las áreas o el volumen del volumen de esos ambientes con esa niebla entonces de esa manera se podía desinfectar más fácil todo el ambiente y ya pero todas las botas después caen al piso caen a la superficie donde están digamos las paredes o los pisos se van a ir quedando ya y va a ir desinfectando al menos ahí y esta última imagen inferior derecha ustedes tienen ahí mantas se llaman esto es manteo o así lo podemos llamar lo que estamos haciendo ahí es unas mantas que son herméticas impermeables se cubre una un bloque digamos de rumas que están ahí de productos granos por ejemplo almacenados y se fumiga eso se puede fumigar así con pastillas fumigantes se colocan las pastillas dentro y se cubre con las mantas y se sella las mantas al piso para que quede totalmente hermetizada de eso vamos a hablar posteriormente cuando hablemos de la fumigación bien y esa fumigación también se puede hacer en cámaras por ejemplo en contenedores el Senasa por ejemplo las empresas que manejan granos molinos y van a aplicar en fumigación les va a requerir que tengan su cámara una cámara especial para la aplicación de fumigante pero que estén retirados de las áreas de los procesos tendría que estar en otro ambiente ¿listo? para poder hacer eso y a eso vamos a hablar después si vamos a hablar de fumigantes vamos a hablar en la próxima clase aquí tienen productos ¿no? ¿cómo se van a encontrar los productos en los envases? ¿ya? ustedes vieron por acá no sé si vieron productos por acá no, no estaban más abajo aquí ustedes ven por ejemplo acá este estoque ustedes ven por ahí estoque y le dice 12.5 S entonces viene S si lo ven ¿no? en la parte inferior del piretroide en estoque 12.5 S cuando dice S es emulsión concentrada entonces ya no viene así la palabra emulsión concentrada ¿no? podría venir en alguna parte en letras chiquitas emulsión concentrada ¿no? o concentrado emulsionado emulsionado pero es emulsión concentrada va a venir en la etiqueta nada más ya van a ver el frasco S o también S C que es suspensión concentrada ambos productos ¿cómo se diferenciarían? cuando ustedes mezclan aceite y agua el aceite no se mezcla con el agua no se mezcla se quedan pueden estar en el mismo recipiente pero están como separados entonces se homogeniza se homogeniza tanto que las gotas digamos del otro componente ¿no? está este en pequeñas muy pequeñas gotitas pero siguen siendo separadas del resto ¿listo? entonces en esa condición viene el producto emulsionado ¿bien? emulsionado eso es lo que emulsión concentrada y la suspensión concentrada es para que entiendan facilito es como si estuvieramos poniendo un polvo ¿no? un polvo seco por ejemplo y lo diluimos en agua como fuera un polvo puede ser incluso la tierra ¿no? polvo lo diluimos en agua los sólidos quedan suspendidos ¿no? los sólidos están bien pequeñitos pero quedan suspendidos en todo el volumen entonces esa es una suspensión concentrada ambos productos están formulados para superficie lisas ¿ya? para superficie lisas como tendrían que estar las plantas de alimentos por ejemplo ¿ya? superficie lisas pero si tengo superficie que es este grava vamos a decir ¿no? ripio la llaman ¿no? en entrada por ejemplo en los estacionamientos ¿no? o tengo este paredes que son este muy porosas voy a decir una pared de ladrillos como mostramos el otro día en la fotografía entonces muchas cavernas dentro de los ladrillos y todo eso hace que tenga mayor mucha más área de lo que aparentemente estamos viendo entonces en esos lugares es muy difícil que ya sea adecuado el uso de estos dos primeros productos entonces estos dos primeros productos ese está formulado para superficie lisas o también cuando voy a hacer estas paredes que decía o tapizones ¿no? tapizones o esos pisitos para limpiarse el calzado por ejemplo que están con muchos ¿no? muchas cavidades vamos a decir que el área la aumenta por muchas veces más entonces ya no es adecuado entonces si tenemos superficies que no son lisas ya debemos usar el polvo mojable va a venir así el polvo mojable va a ser como estos sobres que ven ustedes acá ¿no? y viene en polvo lógicamente dentro esos son polvos mojables si son para este insecticidas acá por ejemplo un carbamato ¿no? un carbaril se diluye hay un producto por ejemplo actelic que viene formulado en ese o también viene en polvo y se formula entonces el polvo mojable se diluye en agua y se tiene igual de un líquido formulado para ponerlo en la aspersión estos tres primeros productos si los voy a usar así para polvo mojable los tres primeros productos EC, SC, polvo mojable en realidad son para uso en aspersión ya por el método de aspersión estos tres productos son para eso sin embargo si voy a usar por ejemplo un concentrado emulsionado o una emulsión concentrada en termonebulizado ¿no? algunos de ellos están tienen digamos la misma ficha técnica su recomendación de una concentración que se pueda poner para nebulizarlo también ¿no? en algunos se podría usar para nebulizar pero su función principal es para aspersión es justamente para dejarle una capa de producto y dejar efecto residual ahí bien el polvo seco que ven ahí después esto es ya es polvoreo ustedes conocen seguro este wolf o sebi ¿no? el mismo carbamato ¿no? carbadil también con polvo son este si son polvos secos es para usar en espolvoreo ¿no? es un espolvoreo esto se utiliza por ejemplo muy comúnmente en el control de pulgas ¿ya? polvo polvo seco ¿no? y también van a encontrar fumigantes ya si hablamos de pastillas fumigantes van a comprar como pastillas o productos nebulizables o productos ULV en el mismo frasco va a decir ULV ¿ya? y entonces este ULV ¿ya? viene también en frascos así como estos puede venir en un frasco de litro igual como estos ¿ya? puede venir en un litro digamos un producto cualquiera es ULV ¿no? y de esta marca por ejemplo hay un knockdown hay un knockdown S hay un knockdown ULV y también hay un knockdown nebulizable mira así ya viene ya nebulizable listo para colocarlo en la máquina y hacerla el termonebulizado ya vienen así pero también vienen en frascos de litro cuando dice S igual como otros productos o también ULV y entonces cuando ven ustedes un producto ULV tienen que saber que está bastante concentrado con respecto a la emulsión concentrada una EC entonces ULV no se puede usar en la máquina de aspersión porque si lo usan así una vez encontré una planta que estaban usando así habían comprado ULV según que se confundieron no estaban muy al tanto según de que estaban tratando comprar un mal producto le vendieron ULV y cuando se pone ULV en la aspersión están poniendo al menos cerca de 50 veces la concentración que debería tener este producto cuando está en EC o sea tanta cantidad de veneno lo estaban poniendo poniéndolo con un producto que era ULV es que este ULV lógicamente está formulado para cubrir un volumen más grande no es para un área tan pequeñita que se hace en emulsión concentrada entonces por eso viene más concentrado entonces no se puede usar un ULV para aspersión no se puede usar en el mercado cuando van a comprar digamos van a encontrar también de litro igualito que el EC van a encontrar en frascos de litro igual pero ULV es para nebulizar en frío no es para emulsión concentrada y también hay cebo lógicamente para cada tipo de insecto que queramos aplicar cuando hablamos de los productos químicos vamos a hablar de tipos de sustancias moléculas compuestos o grupos o grupos al menos de tipo de productos entonces primero vamos a hablar de órganos clorados estos órganos clorados señores son muy efectivos para controlar la plaga ya muy efectivos pero son demasiado tóxicos y encima son muy persistentes en el ambiente no se puede usar productos órganos clorados ya desde el año 91 se prohibió el uso de órganos clorados a nivel mundial entonces ya no debe haber sin embargo como muchas empresas tuvieron digamos gran cantidad de stock esos productos han seguido entrando por la selva por la selva peruana llegaban cantidades de productos todavía vamos a decir por 2010 2015 todavía se había visto productos órganos clorados cuando ya estaban prohibidos tantos años atrás luego estos son 12 muy persistentes y hablamos de persistentes en un ambiente que se espera o se supone se estima que esos productos las moléculas de órganos clorados siguen en los terrenos de cultivo por ejemplo que se han usado muchos de estos productos órganos clorados se han usado 300 años atrás vamos a decir 100 años atrás 200 años atrás siguen ahí vigentes siguen ahí la molécula intacta entonces se estima que va a pasar mil años ahí y van a seguir esas moléculas ahí eso es la razón por qué tuvieron que sacarlo definitivamente todos los gobiernos todas las normas digamos de cada estado prohíben el uso de órganos clorados pero para entender para tenerlo nada más y entonces en nuestros alimentos por ejemplo cuando se hacen monitoreos de productos como está haciendo Senasa por ejemplo de residuos de plaguicidas en alimentos muchos de estos compuestos se siguen encontrando en los alimentos porque estaba en el suelo está en el suelo ahí en las chakras digamos que se han usado siempre en los valles donde se han usado están ahí todavía y siguen pueden seguir apareciendo en nuestros alimentos la otra molécula o otro grupo de productos se llaman órganos fosforados dentro de estos órganos fosforados son digamos el que sigue en toxicidad también y aunque son un poco menos persistentes voy a decir menos porque ya no va a ser quizás mil años pero quizás van a estar cien años ahí todavía en el ambiente y lógicamente cada molécula ya están haciendo estudios y ya van haciendo esas evaluaciones por mientras por grupo nomás vamos a hablar de órganos florados y son un montón de sustancias órganos fosforados también son una lista tremenda de productos de estos órganos fosforados que son también bastante tóxicos todavía algunos de ellos se siguen usando y todavía siguen teniendo autorización para usarlas pero muchos de ellos se están prohibiendo y cada vez más sale en la lista de prohibiciones hay un producto acá ven ustedes un dicloro por ejemplo pero por ejemplo hay clorpirifos les hablé hace un rato incluso de pirimifos por ejemplo que está en la actelíc la marca actelíc compuesta principal es pirimifos y ese pirimifos también es un gran fosforado o el este a ver clorpirifos ya clorpirifos es el compuesto que todavía sigue permitido en este momento sigue con autorización pero que ya en el 2023 salió ya una resolución que ya va a prohibir el uso de clorpirifos ya en el uso en la agricultura en todo en todo uso no solamente digamos en salud pública que estamos hablando acá en lo que es control de plagas urbanas entonces incluso en el campo el uso en cultivos también entonces ya se prohíbe el clorpirifos y desde agosto de este año 2024 ya no se va a poder usar si ya estamos cerquita a tres meses después ya no se va a poder usar clorpirifos por ejemplo entonces son de estos grupos de órganos fosforados y en este grupo de órganos fosforados están las famosas pastillas fumigantes que son un producto fosforado fosforo de aluminio es el compuesto que está como formulado digamos en la pastilla y ya después vamos a ver cuando reacciona ya genera un gas que es el que realmente elimina la plaga el fosforo de hidrógeno se convierte en fosforo de hidrógeno con la humedad que reacciona entonces vamos a usar estos productos y vamos a hablar de eso también como dije el uso de pastillas vamos a usar en la siguiente clase bien entonces llevamos al lado acá carbamatos con órganos fosforados en su digamos tipo de moléculas son muy similares ya son muy similares hasta la acción de cómo matan ya el digamos el modo de acción vamos a decir de volteo que generan en los insectos va a ser directamente al sistema nervioso central va directamente al sistema nervioso central va a generar como ataques parálisis y va a morir por ahí al sistema nervioso central si eso estamos hablando en los insectos igual es en las personas y en las personas miren esto para el asunto de seguridad ya que tenemos que hablar con manejo de sustancias químicas estos órganos fosforados señores para muchos de ustedes que posiblemente están aquí en la sala siendo alimentarios disculpen si son alimentarios o agroindustriales conocen ustedes el ciclo de CREP en la digamos el metabolismo de la glucosa el ciclo de CREP para poder tener energía ¿correcto? para formar energía en el ciclo de CREP en el ciclo de CREP justamente al ingreso al ciclo de CREP se necesita acetilcolinesterasa la enzima acetilcolinesterasa ¿no? para poder entrar al ciclo de CREP y estos productos órganos fosforados o carbamatos inhiben esa enzima de acetilcolinesterasa entonces ¿cómo se mide? se mide como actividad de acetilcolinesterasa en la evaluación que se hace a la persona por ejemplo entonces quien está aplicando productos fosforados continuamente por ejemplo continuamente aplicando fosforados de hecho que va a tener reducción en la actividad de esa enzima entonces justo ese examen es el que va a ir se va a usar en la ese examen se va a usar para el control médico por ejemplo en salud ocupacional para personas que están aplicando plagicidas porque se va a ver justamente reflejado ahí actividad de colinesterasa acérica esa evaluación se tiene que hacer entonces ya los centros médicos digamos que hacen las clínicas que están haciendo exámenes médicos ocupacionales ya han adoptado ese examen inicialmente yo me acuerdo en el tiempo que empezábamos haciendo nuestros exámenes nosotros mismos yo mismo he tenido que formar incluso el perfil que es lo que necesitábamos y este es uno de ellos por eso les comento para que sepan que la acción que realiza el órgano fosforado con carbamatos son muy similares directamente al sistema nervioso central bien y lo mismo sucede con las personas ya entonces y cuando haya este problema con este tipo de productos deberíamos tener atropina a la mano pero lógicamente nosotros no somos los médicos sino que los médicos sabiendo miren la importancia que tiene el manejar los productos y los documentos que le hemos hablado antes entonces cuando el médico sabe que ha sido un órgano fosforado o ha sido un carbamato ellos ya saben ya que acción deben tomar o si son productos que pueden ser como esta pastilla por ejemplo si es que ha habido algún problema con esa pastilla si es que alguien se traga una pastilla está muerto por eso que es muy importante hablar de esto lo vamos a hablar después entonces son efectivos estos productos son efectivos órganos fosforados por eso se usan son muy efectivos pero también son bastante tóxicos por eso es que matan y los piretroides ustedes ven acá otro grupo de productos como piretroides se les llama así a los productos que han sido fabricados en laboratorio se han imitado como si estuviéramos imitando moléculas que están en la naturaleza pero se han fabricado se han formulado se han fabricado entonces esos piretroides digamos ya son menos tóxicos y ya tienen esa palabrita que se llama biodegradable biodegradable incluso hablando de estos productos ahora la mayoría de productos que vamos a usar en control de plagas deberían ser de preferencia piretroides pero cuando ya enfrentamos una plaga que está siendo muy resistente incluso también es otro problema ese asunto de resistencia o por ejemplo les hablé la vez pasada de la cucaracha alemán la platera germánica esa cucarachita es muy duro de matar y así tenemos que verlo los que hacemos control de plaga esa cucaracha es la más dura de matar les dije le puedo poner por ejemplo un piretroide este estoque por ejemplo es una ya después vamos a hablar de compuestos activos principio activo ya entonces este producto estoque por ejemplo es una cipermetrina y en algunos mercados incluso de exportación ya se tiene prohibido usar cipermetrina para ciertos procesos alimentarios por ejemplo pero hay otros componentes piretroides por ejemplo una alfa cipermetrina que es incluso a veces más tóxico que esta o ya este este producto por ejemplo este knockdown en el sale o el knockdown en sí mismo es una mezcla hasta de cuatro componentes cuatro principios activos juntos ahí hay tetrametrina hay butoxio de pipironilo hay más cipermetrina también y otras más entonces las marcas son lo de menos ¿me entienden? aunque quizá alguna marca u otra que se pueden comparar digamos en efectividad en algo se puede diferenciar pero el que el principio activo es el que importa el principio activo es el que va a eliminar la plaga entonces hablamos por ejemplo hablo de esto que estoy hablando de cipermetrina estoy hablando de cipermetrina y es un producto que digamos es menos tóxica pero también es más blanda en la aplicación digamos más blanda también para eliminar la plaga puede ser menos efectiva pero también hay formulaciones distintas acá esta formulación 12,5 me parece que ya no hay ahorita no sé si ya no compro hace tiempo este producto pero hay de 20% hay otra formulación ya que viene a 20% 12,5 significa 12,5% en emulsión concentrada es el principio activo el resto es otro otro vehículo digamos otro componente que está ahí 12,5 es el porcentaje que viene cuando viene un alfa cipermetrina diferentes marcas que hay vienen a 10% nada más entonces las formulaciones vienen justamente ya eso es lo que se han hecho se han evaluado se han demorado mucho tiempo en formular productos no se saca un producto en un año en dos años demoran a veces 8 o 10 años para sacar un nuevo producto que todo el tiempo están haciendo investigaciones entonces en realidad esto es un es un trabajo bastante largo para los que las empresas que hacen fabrican estos productos y son mucha inversión que gastan en hacer investigaciones y desarrollo y conforme va avanzando también el uso se demoran años en usarlo pero también se va generando esa resistencia en las plagas ahora cuando hablamos de resistencia quizás van a decir ustedes ya lo aplico ahorita y en 6 meses ya voy a generar resistencia todavía no señores la resistencia se genera por mutación y la mutación en los insectos cuando se han hecho evaluaciones recién se va a crear resistencia por encima de 8 años a 10 años entonces cuando usan plagicidas a veces usan el mismo plagicida siempre en una planta por ejemplo hasta un año podría ser permitido estar usando ese mismo plagicida hasta un año y luego deberían rotar deberían rotar plagicidas si están usando plagicida continuamente deben rotar plagicidas pero no ese tiempo si me dicen 3 meses no hay no hay todavía resistencia en 3 meses entonces pero ya si me hablan 5 años ya ya es mucho riesgo ya es mucho tiempo que estén usando eso bien entonces hay que estar rotando productos y además de esto hay otros productos igual como hemos hablado de cebos este es un cebo por ejemplo que están viendo ustedes aquí un cebo que se vence por ejemplo en agosto de 2025 ya así fabricado 21 4 años de vigencia entonces este producto es un gel cucarachicida por ejemplo ya este es un gel cucarachicida igual hay más más componentes igual para otros tipos de plagas también se tienen así cebos ¿no? a la final son cebos se se le coloca en el ambiente donde está el insecto y consumir se va a digamos este introducir la sustancia química en el organismo y va a morir con eso o en otros casos se utilizan también cebos con larvicidas cuando son reguladores de crecimiento se llama IGR ¿ya? IGR productos que son reguladores de crecimiento entonces se le pone por ejemplo les deciden cucarachas con otros insectos que mudan de piel ¿ya? se le o están creciendo por este como como las cucarachas que hacen etapas ¿no? 5 o 6 etapas para llegar a ser adultos y van mudando de piel entonces ahí se utiliza el este regulador de crecimiento para evitar que se forme quitina ¿no? con inhibidores de quitina y entonces ya no cuando ya van a mudar de piel no tienen piel lo mismo sucede cuando se hace control de larva digamos o producto de larvicidas ya cuando se hace en establos por ejemplo van a poner larvicida a toda la la masa digamos ahí de la ¿no? de los animales el desecho de los animales ahí están llenos de larvas por cantidades se pone larvicida ahí justamente para evitar formación de quitina principalmente entonces hay productos diversos entonces se utilizan cuando se requieren en cada momento que se van a necesitar y hay diferentes plagas entonces que vamos a tener en diferentes condiciones entonces no vamos a terminar de conocerlos todos ¿ya? no vamos a terminar de conocerlos así que no piensen que ya me pongo a estudiar un año dos años tres años y ya voy a manejar todita no porque las plagas también aparecen nuevas plagas después van apareciendo incluso en un tiempo hay un tipo de plaga después ya no aparece más por mucho tiempo de nuevo regresan hay de todo entonces lo que tenemos que estar es listos a conocer la plaga entonces si encontramos una plaga desconocida tenemos que tomar la información fotografiarlos evaluarlos buscar la información y buscar entomólogos por ejemplo ¿ya? y hay especialistas hay especialistas muy reconocidos en las universidades digamos que que manejan la entomología entonces a veces incluso hay que llevarlo a que lo reconozcan y muchas cosas se tienen que hacer esos estudios lo hacen los que fabrican productos químicos y van haciendo evaluaciones de como enfrentamiento ¿no? aplicando a diferentes plagas saben y salen las fichas para qué plagas están recomendadas ¿no? y ya viene además estos productos viene en la etiqueta con su información técnica pero principalmente va a venir en la información de la ficha técnica y la hoja de seguridad toda la información del producto y la resolución de autorización que tiene que dar la digesa a los productos ya sea para el tipo de uso ¿no? o doméstico salud pública o uso industrial ya saben que hay esos tres tipos de uso ¿bien? entonces con esos productos dependiendo entonces de la plaga vamos a necesitar un producto u otro si tengo les conté una vez que combatir larvas de moscas ¿bien? en una planta en una planta de alimento ¿no? y si les comenté que este por los asuntos de manejo inadecuado de residuos justamente prácticamente se inundaron de larvas de mosca por no manejar adecuadamente de residuos y se llenó y tuvieron que parar la producción para poder hacer ese control y no se puede controlar porque esas larvas caminan y se meten en los lugares más escondidos y no lo ves y ahí ya se empupan y empiezan a salir dentro de la planta por todos lados había larvas y empezaron a salir lógicamente moscas adultas ya dentro de la planta cantidad entonces no podían en esa condición estar trabajando entonces ¿qué hacer? ¿no? ¿qué hacer en cada caso? y esta lámina señores es algo que deben conocerlo muy bien y esperamos que hoy día sí con digamos trabajando o viendo sobre el asunto de productos lo entendamos la toxicidad ¿ya? ya están más colegas aquí en la sala bienvenidos amigos a ver cuando hablamos de toxicidad vamos a hablar de un factor que se llama DL50 ya DL50 ustedes están viendo ahí y se mide en miligramo por kilo de peso el animal o sea ¿cómo se entiende esto? ¿cuántos miligramos le tengo que dar por cada kilo de peso a ese animal para que tenga 50% de probabilidad de muerte? ya eso significa es decir ¿cuántos miligramos por kilo tiene que tener de sustancia químicamente pura vamos a entenderlo eso sí ¿cuántos miligramos por kilo puro de esa sustancia tiene que consumir para que pueda morir? ¿ya? entonces el ingreso de la sustancia química al cuerpo puede ser por vía oral ¿ya? por consumo digamos ¿no? por consumo ingresa por la vía oral o también puede ser por inhalación pero igual llega como vía oral ¿no? va entrando ahí inhalación oral y vía cutánea a través de la piel ¿listo? entonces todo nuestro cuerpo por donde puede haber contacto con el veneno también entraría por vía cutánea eso está acá está estipulado para asunto pensando en el insecto ¿no? ¿cómo vamos a matar al insecto? ¿cómo va a morir el insecto? entonces cuando hablamos de insectos por ejemplo como las moscas domésticas que solamente están adultas en un ambiente donde no se están reproduciendo dentro solamente llegan adultas entonces necesitamos solamente directamente el contacto con el veneno y volteo ¿no? por inhalación o por digamos vía oral que lo elimine entonces bastaría eso vía oral de frente ¿no? pero si es un rastrero y probablemente no lo vamos a estar viendo en ese momento no le va a caer el producto al bicho ¿no? entonces va a ser como una vía indirecta cuando ya pasa por un lugar por un superficie que está con el veneno se va a contaminar y por vía cutánea va a ingresar el veneno y le va a eliminar ¿bien? demora un poco lo único que no va a ser al instante como cuando se hace vía oral digamos una aplicación para moscas ahí le va a caer el producto directamente al animal al insecto y volteo inmediato ¿no? dependiendo del tipo de producto que estamos usando pero cuando es por vía cutánea cuando queremos eliminar rastreros va a ser casi indirecto casi siempre va a ser indirecto ¿no? pocas veces van a encontrar esos bichos ahí y se esconden siempre pero después salen y cuando salen van a tener la superficie con veneno y entonces por vía cutánea tiene que eliminarse ¿por qué les hablo esto? porque vamos a tener que utilizar diferente producto ¿ya? por el tipo de plaga que estamos aplicando entonces ya está primero eso ahora vamos a ver acá las cantidades y entonces la Organización Mundial de la Salud clasifica la peligrosidad de las sustancias químicas en este caso de venenos en función a este nivel de DL50 que tiene ese producto y esos los productos que están en el comercio digamos estos tienen que traer su DL50 ya en la etiqueta pero ¿cómo se cómo se lee? ¿cómo se entiende? por ejemplo ligeramente peligrosos ¿ya? ustedes ven en sólido de 500 a 2000 miligramos por kilo necesita para que pueda eliminar ¿ya? son ligeramente peligrosos o en líquido de 2000 a 3000 miligramos por kilo ¿no? para que pueda eliminar por vía cutánea más de 1000 también sería ligeramente peligroso o más de 4000 si es líquido ¿no? es sólido o líquido para que sea ligeramente peligroso y está este color de la etiqueta cuando ustedes ven el producto los productos en la parte inferior ven ustedes una cinta alrededor ¿listo? esa cinta es la que indica ese nivel de peligrosidad ustedes ven acá que color ligeramente peligroso debe ser verde sino que acá en la máquina sale otro color verde así como ven acá en la cinta inferior es verde ¿listo? así debe ser verde ligeramente peligroso pero si está azul moderadamente peligroso si es amarillo altamente peligroso y si es rojo extremadamente peligroso pero vean un ligeramente peligroso necesita de 500 a 2000 miligramos por kilo para que pueda eliminarlo ¿ya? pero un extremadamente peligroso basta 5 o menos miligramos ¿cuántas veces son? 100 veces más tóxicos ¿ya? ustedes ven 500 en sólido 500 es ligeramente peligroso todavía de 500 para arriba ¿no? pero en extremadamente peligroso con 5 nada más 100 veces menos o sea 100 veces más tóxico por eso es que necesitan 100 veces menos la cantidad para poder matar para tener la misma capacidad de matar y ahí está la diferencia por tanto cuanto más alto sea el DL50 menos tóxico es el producto ¿está bien? cuanto más alto sea el DL50 menos tóxico es el producto para producto que vamos a usar en industria alimentaria para los que quieran utilizar unas plantas de alimentos deberían tener una referencia de aproximadamente de mil para arriba en DL50 ¿ya? de mil para arriba debería ser una referencia como para llegar máximo hasta moderadamente peligroso ¿ya? sobre todo en áreas internas de los de áreas de procesos ¿bien? entonces el DL50 es un factor técnico a la hora de decidir qué productos van a usar para estos ambientes ¿listo? entonces tenemos que conocer el DL50 y deben leer el DL50 inmediatamente en la ficha o en la etiqueta del producto ¿ya? y les va a dar les va a este le va a venir ahí el DL50 de cada producto ¿bien? pero cuanto más pequeño sea ya saben que es más tóxico entonces estas pastillas por ejemplo que hemos estado viendo por acá estas pastillas que ven aquí de órganos fosforados esta pastilla tienen 5 miligramos por kilo de DL50 ¿ya? 5 miligramos por kilo este estoque tiene más o menos 1400 1500 de DL50 ¿ya? 1500 digamos miligramos por kilo para que pueda matar y este knockdown que ven al costadito tiene cerca de 14 mil tanto ¿no? miligramos por kilo es decir solamente no es dado nebulizable con respecto al estoque es 10 veces menos tóxico porque necesitan 10 veces más cantidad para poder eliminar pero comparado el estoque con la pastilla ¿no? la pastilla tiene 5 y el estoque tiene 1400 vamos a decir ¿cuántas veces más tóxicos es la pastilla? dividen nada más 1400 entre 5 y va a salir una cantidad de veces más ¿no? eso es el nivel de toxicidad entonces por eso que ustedes deben aprender a ver el DL50 inmediatamente es lo primero que se debe ver en el producto ven el DL50 y saben el nivel de riesgo pero más sencillo es con las cintas de colores que están en las cintas inferiores en los frascos ¿ya? hasta en los sobres van en la cinta inferior que indica ven un amarillo altamente peligroso ven un verde ligeramente peligroso un azul moderadamente peligroso pero un rojo extremadamente peligroso ¿listo? entonces esas son las diferencias rápidamente tienen que verlo por las cintas de colores ¿listo? eso también va a estar directamente relacionado ahora al nivel de seguridad que tenga para la persona que está aplicando primero que está directamente relacionado al producto que está aplicando en ese momento pero también las personas que pueden estar en contacto con ese producto por ejemplo estamos aplicando hoy día y mañana viene el personal de limpieza voy a decir y ese producto está en ese ambiente ¿no? y estamos dejando efecto residual y van a limpiar por ejemplo las mesas y todo eso igual tienen que estar con medidas de protección totalmente protegidas para que no tengan ningún contacto con esa sustancia y a veces nos olvidamos vamos a decir así ¿no? para decirlo de manera muy coloquial no, no es que nos olvidamos sino que a veces nos descuidamos no pueden estar en contacto cuando hablamos de productos químicos así fuera ligeramente peligroso no se puede usar sin protección sin medidas de digamos de prevención para que no haga daño entonces el que aplica sí ¿no? tenemos con todo protegido todo bacán ya pero el que después se expone o si van a muchas veces he visto incluso que van a hacer aplicaciones en hoteles y a veces la gente todavía está ahí ¿no? a veces son tantas cosas que se ven en la práctica o en las casas se van a aplicar en las casas ¿no? y este la gente está ahí o he visto que cuando fumigas para los zancudos por ejemplo salen embaladas en la casa y después se meten al toque entonces ese tipo de cosas que se está exponiendo a la final quizás la exposición a ese nivel quizás no te va a eliminar no te va a matar en el momento pero te va acumulando las sustancias químicas en el cuerpo ¿no? y la famosa bioacumulación y con el tiempo lógicamente esto es acumulación de todos los contaminantes que están en el ambiente a las finales después de años se convierte en cáncer y esos son los riesgos finalmente bien pero entonces necesitamos saber estos niveles de L50 inmediatamente en los productos antes de aplicar y además como les hablé para los insectos que están lo aplicamos directamente está ahí estamos buscando volteo inmediatamente matarlos por contacto directo inmediatamente de vía oral o dermal junto incluso a la vez ¿no? ambos ambos a la vez pero cuando son de manera indirecta por ejemplo para cucarachas ya necesito utilizar un producto que tenga que tenga mayor toxicidad en oral o dermal ¿cuál sería lo adecuado? no hay quien me dice ¿cuál debería usar? ¿no? y ¿cuál sería el criterio para seleccionar cuál producto utilizo? sabiendo lo que es de L50 ¿cuál producto debo usar? a ver les voy a preguntar si acá tengo un producto que tiene en líquido 2000 miligramos por kilo de DL50 en líquido ya por vía oral 2000 miligramos por kilo y tengo otro producto que tiene 400 en líquido también 400 miligramos por kilo ¿ya? en líquido pero por vía cutánea por vía dermal ¿no? ¿cuál de ellos sería más efectivo en las cucarachas? ¿ya? si tengo un líquido por vía oral 2000 y por vía dermal 400 ¿ya? cuando vienen los productos van a venir ambos ambos factores ¿ya? vamos haciendo este ejercicio rápido un producto va a ser con 2000 miligramos por kilo oral y el otro va a ser 400 en dermal va a ser 400 por kilo miligramos por kilo y voy a tener otro producto ¿ya? 200 miligramos por kilo en oral líquido oral pero voy a tener 1500 voy a decir miligramos por kilo en cutánea en líquido también ¿no? voy a comprar sustancias líquidas y voy a poner para aspersión porque cuando voy a aplicar para cucarachas ya tengo que pensar en método de aspersión por tanto estoy pensando ya en un producto SSC principalmente y entonces cuando voy a ver los productos van a venir ambas DL50 al mismo tiempo Lorena me dice por vía un líquido por vía oral sería más efectivo pero estoy queriendo comparar dos productos ¿ya? dos productos porque esto acaba de entender ustedes el asunto de cómo seleccionar el producto ¿ya? apunten un primer producto un producto uno va a tener 2000 miligramos por kilo en líquido vía oral ¿ya? un líquido de 2000 miligramos por kilo en vía oral y 400 miligramos por kilo en vía dermal digamos por por acción dermal el mismo producto ¿ya? oral 2000 dermal 400 ¿ya? un segundo producto les dije va a tener 200 miligramos por kilo oral y va a tener 1500 miligramos por kilo dermal ¿cuál de los dos sería más adecuado usarlo para cucarachas? ya estamos hablando de productos líquidos en ambos casos necesito opiniones ahí lo que entiendan lo que me van a entender ustedes es asunto del DL50 ¿no? porque de eso va a depender por eso que es el criterio técnico primero ¿cuál sería más adecuado para el trache de DL50? entonces cuando hablamos para que ya vayan si han apuntado esos valores que les dije cuando ya hablamos del asunto de que es indirecto cuanto más bajo sea el DL50 es más tóxico ¿ya? esa es la lógica cuanto más bajo sea el DL50 es más tóxico pero cuando queremos matar cucarachas especialmente no lo voy a matar directamente por vía oral ¿ya? no lo voy a matar directamente por vía oral sino la mayoría del control va a ser por vía dermal entonces eso es porque es rastrero y porque están escondidas ¿no? recuerdan las cucarachas se pueden quedar escondidas hasta una semana dentro en lugares muy escondidos donde no llega el veneno y recién después salen entonces cuando salen debe haber producto que por contacto los elimine entonces necesitamos un producto que tenga más toxicidad por vía dermal entonces de los dos productos que les dije ¿cuál de ellos sería más adecuado para la cucaracha? ¿por qué? porque necesitamos el control va a ser más bien por vía dermal entonces la mayor toxicidad por vía dermal es el mejor producto para la cucaracha si han apuntado los dos productos ustedes ya podrían decirme cuál de ellos es el más adecuado a ver si apuntaron primero lo repetimos ¿ya? porque para que estén tan clarito o permítame abrir miren permítame abrir dos productos distintos voy a abrir dos productos dos fichas que tenga por acá a ver Juan Quiroz más o menos por ahí Juan muy bien está haciendo bien por ahí pero voy a abrir mejor voy a buscar unas fichas acá ¿ya? un segundito voy a buscar unas fichas para comprar productos así de venta ¿sabes? 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 no encuentro no encuentro bien no encuentro ni siquiera los productos los productos que estoy manejando se me han borrado se me han borrado así va otra carpeta de nuevo debo ver este puesto en otro en otro carpeta no encuentro ya la pasada me parece que les puse unas fichas no sé dónde las puse qué pena qué pena qué pena no encuentro bien pero como decía este el amigo Juan ¿no? el primer producto vamos a ver el primer producto tiene dos mil miligramos acá lo ven en la tabla ¿no? dos mil miligramos tendríamos acá en líquido oral ¿ya? y tengo les dije con cuatrocientos miligramos dermal el mismo producto dos mil oral cuatrocientos dermal y el otro producto era doscientos oral ¿ya? pero mil quinientos dermal ¿cuál es el más adecuado para cucarachas? pues el que tenga menor DL-50 dermal ¿ya? entonces como decía Juan el primer producto tendría que ser para cucarachas ese producto tendría que ponerle porque tiene cuatrocientos DL-50 dermal el que necesito para eliminar la cucaracha si tengo otro producto que tiene tres mil de oral y tengo cinco mil dermal ese producto es más efectivo oral pero en dermal va a ser muy poco efectivo ¿no? cuanto más grande sea el DL-50 menos tóxico es por tanto mata menos así de sencillo entonces el DL-50 es el que importa cuando queremos controlar la cucarachas entonces tendría que ser un producto que tenga DL-50 más bajo dermal pero si quiero eliminar por volteo directo como una mosca entonces puedo utilizar el otro producto que tenía doscientos oral pero tenía mil quinientos dermal pero como yo quiero utilizar para esa plaga que es directa de manera directa que le llegue el producto entonces necesitamos de vía oral ¿ya? cuanto más tóxico sea vía oral más rápido lo voy a eliminar inmediatamente ¿listo? ojalá me hayan logrado entender esta partita y sobre todo que manejen el término DL-50 a ver si tengo por acá la ¿dónde estamos? aquí quizás lo tenga por acá quizás acá ya este quizás sería acá algo de autofichas técnicas ¿dónde están? ¿dónde están? demostradas no hay no hay ya piña no la encuentro ok ya ya cuando venimos rodenticías encontramos ahí unos productos a la mano ¿no? en otra máquina deben estar los productos bien espero que se haya entendido y ahí la recomendación técnica sería que cuando vamos a usar productos en industria alimentaria que sean de mil para arriba mil miligramos por kilo hacia arriba y no sé si de la pasada les conté cómo se fija esto estos niveles los van a fijar cuando un producto se fabrica recién ya estiman más o menos el nivel de toxicidad que va a tener se estima pero tienen que llevarlo a la prueba entonces le van a coger 100 animalitos y le van a hacer peso con balanza analítica a cada uno de ellos exactamente a su peso le van a poner la misma dosis de veneno a todo y kilo según su peso ¿no? pero todos van a tener una misma dosis de tantos miligramos por kilo de peso de animal si tiene 100 gramos será por la décima parte que le toque ¿no? ahí pero exactito exactita a su peso ¿ya? tantos miligramos por kilo exactamente la misma dosis a todo y tito y puede ser que le pusieron por ejemplo 40 miligramos por kilo y no murieron la mitad de los 100 para fijar el DL50 mínimo debe morir la mitad ¿no? tampoco no 60 sino 50 51 por ahí para fijar el DL50 ¿eso qué significa al final? que con esa dosis que se le está dando por kilo de peso va a tener 50% de probabilidad de muerte ¿ya? que muera al menos la mitad de los individuos que han estado en la prueba ¿listo? por eso se llama DL50 ¿ya? dosis letal media o sea dosis letal a esa dosis letal van a tener 50% de probabilidad de muerte ¿ya? eso significa entonces cuando no a veces digo de broma pero no es correcto ¿no? quizás lo digo nada más por broma si alguien quiere matarse debe calcular cuánto debe tomar si calculan con esta dosis que está acá va a tener 50% de probabilidad de morir entonces tendría que duplicar la dosis para matarse si no no va a morir y cuando vamos hablando en esos términos señores estos productos que se usan por ejemplo uno de 2000 miligramas por kilo vamos a decir se le pone en formulación en el producto por ejemplo a 10 mililitros por litro vamos a decir ¿no? a 1% todavía incluso estoy y a ese nivel tranquilamente va a eliminar todas las plagas pero cuando sacamos la cuenta para la cantidad que tendría que tomar un preparado que se tiene que tomar una persona una persona de 80 kilos por ejemplo se necesita tomar cerca de 200 litros del producto preparado para que pueda morir si calculamos la necesidad del componente que tiene que estar ¿ya? entonces en la práctica una persona no se va a morir ¿ya? si aunque se tomara ese líquido que está preparado para los insectos ¿listo? porque tendría que tomarse 200 litros para que pueda matarse ¿ya? ¿se entiende? entonces está formulado así porque con esos niveles es suficiente para eliminar las plagas ¿ya? pero no es si que este si eso va a matar claro pero nos ingresa al cuerpo si por ejemplo se ponen en contacto con las manos ¿no? con ese veneno va a ir ingresando por la piel porque también tiene un DL50 dermal pues ¿no? que va a ir ingresando entonces todo ese asunto tiene que manejarse muy bien a ver a ver no sé si habrá una consulta por acá a ver este Maribel me dice ¿qué hago para las abejas? mi primera respuesta Maribel es que las abejas no deberíamos matarlas ¿ya? eso es una responsabilidad con la con nuestro planeta no podemos eliminar abejas ¿ya? y alguna vez también he tenido que eliminarlas lamentablemente he tenido que eliminarlas una vez cuando estaba en una instalación que se llenó de enjambres de abejas y habían con cerca de 20 panales de abejas distintas en un ambiente pequeño en un área vamos a decir de quizás de 30 por 50 metros nada más en un área pequeña en un área instalaciones que había ahí unas máquinas maquinaria tuberías un montón de instalaciones ahí y se había llenado de abejas porque estaba cerca al terreno de cultivo alrededor del lugar digamos estaba el terreno de cultivos cantidad vegetación entonces tenían lógicamente flores a disposición cantidad y se incrementaron y pero esas abejas eran ¿cómo se llaman estas abejas? africanas negras que que empezaron a atacar a la gente que llegaba a esos lugares alguien que quería trabajar en ese lugar por ejemplo y ya no no es que no es que ni siquiera lo provocaban y ya venían una picaba y cuando uno le pica a una persona es como si dejara una marca ¿ya? y todo el resto viene y se llena todo el cuerpo se le puede llenar de abejas al toque ¿se me entiende? entonces nadie ya podía entrar y en esa condición teníamos que no quedaba otra teníamos que eliminar ya tenía necesario contarlos esto pero pero es preferible que las abejas no se eliminen entonces debemos llamar a especialistas apicultores que tienen todo en la implementación como para ir y retirar el panal ¿ya? porque al final las abejas tienen una reina y todos van a estar trabajando para esa reina mientras se traslada la reina todos se van a ir juntos ahí entonces se los se recoge y se los lleva a otro lugar se traslada ¿bien? si es que hubiera ese problema pero si si es inevitable y necesitamos eliminarlo seguro que todo está siendo grabado y a Milton lo van a tener no deberíamos eliminar las abejas pero se eliminan muy facilito las abejas un panal de abejas se elimina facilito se prepara un producto un plaguicida como esto que vamos a hablar ahora ¿no? un balde y se le se le echa este como un baldeado de frente ¿sí? con una jarra pequeña digamos de frente al panal le llega el líquido en bloque digamos así todo moja todo y ya no huela ninguno le sigue desechando dos, tres veces y se acabó todo el panal ¿se entiende? si es posible pero o sea así se podría eliminar tan sencillamente sin embargo si está por ejemplo en un árbol en parte alta ¿cómo llegas ahí para hacer eso? si está en una en un poste y peor si es cables eléctricos ahí no vas a poder ni echar agua nada nada con agua entonces hay muchas cosas ¿no? que se tendría que ver la situación de las plagas se va a evaluar en ese mismo momento en la condición que está real en ese momento y ahí se van a tomar las decisiones de qué se tiene que hacer por eso tienen que ir a hacer una inspección previa haciendo la inspección previa van a saber cuál es la mejor manera de eliminarlas todos los insectos se van a eliminar con los venenos ya están formulados para eso ya se han estudiado para eso vamos a hablar de control químico de algunos insectos ¿ya? a ver si hay alguna consulta más ojalá Maribel no sea necesario eliminarlas ¿ya? ojalá no sea necesario eliminarlas si hablamos en un restaurante que me estaba diciendo Maribel el problema no es de que no es a las abejas el problema es de que no están poniendo la protección no deberían ingresar ninguna ¿ya? no deberían ingresar ninguna en todo caso si es que aparece o se forma un panal a veces ¿no? a veces ocurre debería ser en la parte externa no debería ser dentro del restaurante no debería haber pero si fuera un restaurante campestre y está abierto digamos en áreas abiertas lógicamente podría suceder entonces ahí por eso depende de las condiciones ¿bien? pero en ambientes que son como un restaurante normal digamos una ciudad un restaurante así no debería haber ingresos de ninguna plaga ni siquiera ni moscas ni nada pero hablemos del control de las moscas moscas domésticas primero ¿ya? y los productos que vamos a usar ahí si hablamos solamente moscas domésticas ¿ya? o zancudos que estén por ejemplo en un domicilio vamos a decir ¿ya? en un domicilio o en un ambiente cerrado ¿no? podría ser un nebulizado suficiente un termonebulizado ¿ya? un termonebulizado podría ser suficiente para eliminar zancudos o moscas en un ambiente cerrado ¿listo? ese termonebulizado porque igual inunda todo el volumen y entonces esos bichos mueren ¿bien? pero y también si queremos dejarle efecto residual porque tenemos por ejemplo ese problema de que no tenemos protección adecuada entonces tenemos que dejar efecto residual por tanto primero una aspersión ¿no? con un producto que tenga efecto residual ¿ya? y entonces tenemos que ver la ficha técnica y ver por ejemplo cuánto tiempo de efecto residual va a tener los productos EC o SC que se utilizan para aspersión superficie lisa ¿ya? máximo cinco días de efecto residual real tres días están matando más o menos ¿no? cinco días un poco ya bajó bastante pero ya una semana ya no van a estar matando suficiente diez días todavía podría encontrar algún bicho por ahí muerto pero es muy pequeña el nivel de toxicidad que va a quedar entonces algo técnico es considerar cinco días de efecto residual para esos productos entonces por eso que cuando hacemos aspersión ya tenemos que estar pensando en cinco días ¿bien? entonces la mosca doméstica y zancudos que estén ahí en un ambiente cerrado puede ser una planta puede ser la casa puede ser un hotel ¿no? restaurante en esos lugares no se están reproduciendo las moscas ni los zancudos ahí no están ¿no? en ese ambiente no están si es zancudo pueden estar en los recipientes de agua que pueden estar en los techos por ejemplo o en otras áreas que hay expuestos ahí pueden estar las larvas ¿no? y se están digamos multiplicando ahí y dejan los huevos y están creciendo ahí en el agua cuando es zancudos las moscas tendrían que poner huevo ya hemos hablado de eso huevo en materia orgánica en descomposición están en otro lugar no están ahí en ese lugar por tanto solamente están adultos ahí y si son adultos moscas domésticas o zancudos podríamos eliminarlo inmediatamente con una sola aplicación mejor dicho una sola aplicación y se elimina esos bichos ¿por qué? porque la mosca no está que se esconde como las cucarachas por ejemplo no se va a esconder no va a buscar un huequito donde meterse protegerse no se va a estar expuesto y por tanto una sola aplicación y se va una sola aplicación zancudos y moscas deben eliminarse inmediatamente bien eso si es que hablamos de un lugar donde no hay reproducción de la mosca ni el zancudo ahí pero si estoy en un ambiente donde tengo el ambiente expuesto incluso por alguna razón ventanas puertas o traga luces expuestos y ahí tengo recipientes con agua y ahí están reproduciendo zancudos por más que siga aplicando igual van a seguir saliendo zancudos porque los huevos siguen creciendo siguen yendo a larva y van a salir también y pupa y salen adultos y van a seguir reproduciendo por eso es que cuando hacen cuando el Ministerio de Salud va a actuar contra zancudos se van a a ir primero a ver el agua control en agua entonces le van a poner un producto químico al agua donde está almacenado el agua y conforme se va usando el agua y van llenando más pero va el producto queda ahí le ponen unas sobrecitos con tela como un paquetito pequeñito de producto químico tipo sales está ahí y va digamos y van dando sustancia química conforme va estando en el agua ahí entonces ese método también nos daña porque va esa sustancia química en el agua que estamos consumiendo en las casas por ejemplo le ponen en todos los tanques a la final nos está llegando esa sustancia química al cuerpo antiguamente hasta hace más o menos dos años atrás tres años atrás recién hace poco se usaba abate y eso el Ministerio de Salud lo sabe abate que es un producto de órgano fosforado y ya hemos hablado un poco qué es órgano fosforado ahora estamos usando piriproxifén me parece piriproxifén me parece están usando para esos tanques de agua que también tienen componentes similares pero menos tóxicas digamos que el abate están usando ese producto ahora y están usándolo pero ese es el control del zancudo en el tanque de agua para los huevos larvas pupas que no lleguen a desarrollarse o se eliminen antes de llegar a ser adultos y en los adultos la aplicación de termonebulizado pero cuando se aplica termonebulizado en ambiente abierto eso es algo no muy adecuado por ejemplo cuando ustedes ven en la calle aplicando termonebulizado en la calle y el humo se está yendo se está yendo claro matan algunas cuantas insectos por ahí pero la gran mayoría no mueren se escapan digamos se vuelan y no los no los atrapa el humo entonces salen del humo y ya no mueren solamente están espantando si quieren verlo con ese término cuando van por ejemplo en los jardines los jardines cuando se hacen cercos así en los jardines en las casas externas por ejemplo hay ahí vegetación y los zancudos pueden estar durmiendo ahí posados ahí escondidos ahí entonces cuando le ponen el humo lógicamente le va a caer a muchos ellos van a matar pero también muchos se van a fugar van a volar pero ya eso eso es el el asunto que se va haciendo si esos jardines le pusieran aspersión en vez de ponerle nebulizado lógicamente con una dosis incluso más pequeña con menos cantidad de sustancia química los zancudos mueren los zancudos son débiles para digamos frente a la sustancia química que se está usando entonces cuando se le pone por aspersión en lugares donde se posa entonces tranquilamente los días siguientes incluso que lleguen otros zancudos ahí van a seguir muriendo pero si le ponemos solamente termonebulizado esos jardines ahí espantamos en ese momento matamos en ese momento algunos y si el aire se lleva al toque media hora después ya no hay nada podría llegar los zancudos si se quedan allí no se van a morir ¿se entiende? entonces tenemos que utilizar combinación de métodos no es que ya utilizo termonebulizado para zancudos y lo utilizo en todo lugar y ya está recuerden que termonebulizado funciona muy bien en ambiente cerrado es para eso que está formulado ese método ese tipo de equipo para ambientes cerrados pero si lo hacemos en ambiente abierto vamos a espantar la plaga vamos a matar unos cuantos sí pero lo más estamos haciendo espantarlo y haciendo más más circo que se vea el humo por cantidades y ya está no vamos a poder cubrir toditito el ambiente así que las plagas se vuelan pero pero así se está trabajando entonces en ambientes externos deberían hacer con aspersión sería mucho mejor y además quedaría efecto residual para que siga matando por más días entonces habría mejor control ya sé que hacemos incluso hablando solamente de mosca de mezquines zancudos que están adultos ahí solamente adultos ¿qué pasa con las cuando hablábamos de las moscas y ya queremos eliminar por ejemplo en el botadero de basura vamos a decir ahí no van a poder eliminarlo así de sencillo no se va a poder eliminar tendríamos a estar aplicando continuamente ahí y aún así no se va a poder eliminar porque es demasiado espacios lugares donde pueden estar largas huevos pupas por cantidades y en esos niveles iniciales digamos etapas iniciales de la plaga y que todavía el 95% están en esas etapas iniciales no las matamos los venenos que usamos incluso por aspersión o termonabilizado no vamos a poder eliminar las plagas en las etapas iniciales huevos larva pupas solamente vamos a poder tener acción a lo mucho un 5% de esos insectos vamos a poder eliminar ese es un problema justamente ese problema que vamos a hablar cuando hablemos del control de los otros insectos las cucarachas ya cuando hablamos de cucarachas estos insectos ponen huevos ya esto hemos visto ponen huevos y dentro de digamos la oteca están los huevitos y salen una cantidad de tiempo ¿cierto? ¿cuánto tiempo se demora en salir? a ver quién me dice cucarachas ¿cuánto tiempo demora en clacionar sus huevos? la cajita la hembra lo lleva arrastrando ¿por cuánto tiempo? por más o menos una semana 10 días 12 días y luego ya lo esconde y una semana después más o menos ya van saliendo ¿cuánto? 18 días 20 días entre 18 a 20 días desde colocar los huevos salen cucarachas pero salen cucarachitas pequeñitas ninfas y todavía van a necesitar ¿no? mudar de piel para llegar a ser adultos por lo menos mudan hasta 6 veces 6 instar 5 o 6 instar para llegar a ser adultos por lo menos ¿cuántos meses? 3 meses 5 meses ¿cuánto es? aproximadamente 2 meses ¿listo? aproximadamente en 2 meses van a llegar a ser adultos en promedio ¿no? por ahí entonces cuando se aplica para cucarachas lo primero que tienen que pensar es que de acuerdo a condiciones que hemos hablado de las cucarachas como su comportamiento vamos a ver que ellos se esconden primero ¿ya? se esconden de la luz se esconden de las sustancias químicas que puede haber en el ambiente es decir frente a frente a este eventos digamos que lo pueden dañar se esconden y se pueden quedar escondidos hasta una semana les decía ¿no? hasta una semana entonces están en esos lugares muy escondidos que ni siquiera llega el veneno entonces cuando cuando salen es como si ya supieran pasó los 5 días de efectoración salen al 6º 7º día 8º día y ya no hay veneno o ya no los va a matar por tanto no pasa nada es como si ya supieran entonces para romper ese ese este ese problema hay que aplicar una segunda vez al quinto día entonces una aplicación ahora por ejemplo y otra aplicación a 5 días cuando hago eso tengo efecto residual ¿por cuánto tiempo tendría efecto residual ahí? ¿qué estoy haciendo cuando aplico nuevamente a 5 días? estoy dejando efecto residual 5 días más entonces tengo efecto residual por 10 días hasta 10 días y entonces como están escondidas desde la primera aplicación ya no van a estar más de más de 7 días ¿no? 5 o 6 días están saliendo ya 7 días no mucho están saliendo y cuando salen nuevamente todas las superficies están con veneno otra vez ¿no? entonces se eliminan entonces en esa segunda aplicación estamos eliminando al menos ¿no? vamos a decir siquiera 90% de las cucarachas ¿ya? al menos 90% de las cucarachas deben estar ya eliminando ahí una segunda aplicación pero estamos hablando principalmente de aspersión y en esa primera aplicación además le aplicamos aspersión y termonebulizar ya porque teníamos que espantarlo que salgan que se muevan digamos de sus lugares donde están escondidos ¿no? entonces cuando le aplicamos ambos métodos a la vez en la primera aplicación deberíamos tener la mayor cantidad de efecto digamos pero igual sabemos que se van a quedar ahí en el ambiente si la mamá que está arrastrando el huevo la cajita se muere digamos con esa primera aplicación el huevo se queda por cualquier parte en el ambiente ahí ¿listo? se queda ahí y esos huevitos no se van a eliminar por tanto si le puse el huevo justo vamos a decir hoy día ¿no? hoy día mismo puse el huevo y hoy día le matamos a la mamá vamos a pensar así ¿eh? entonces esos huevitos que se han quedado en la biblioteca van a quedar van a seguir desarrollándose hasta llegar adulto digamos o a salir a cucarachitas ya no adulto sino cucarachitas en 18 días y entonces cuando hemos aplicado dos veces solamente estamos este controlando digamos hasta 10 días ¿listo? pero ya nos aseguramos como les vuelvo a repetir al menos un 90% más o menos del control quedan poquitas quedan poquitas todavía y entonces o un poco más un 90% de veces mínimo quizás 95% de control quedan poquitas y cuando aplicamos después ¿cuándo deberíamos aplicar después? ¿cuándo se debería aplicar después? eso es lo que tenemos que saber señor ¿ya? cuando ya este hemos aplicado esas dos veces dos de primeras aplicaciones ya debemos abrir el minado les dije cerca del 90% mínimo ¿no? 95% casi todo ya no se va a notar ya no se va a notar la presencia de cucarachas pero cuando ya después de 10 días que ya no hay efecto residual cualquier huevo que va aclucionando cualquier agoteca que ya salen los huevos salen cucarachitas va a haber solamente bebitas van a empezar a aparecer bebitas y después de 10 días ya no van a morir van a estar que se acumulan la cantidad de bebitos que van saliendo ¿no? y van a estar ninjas en etapa inicial y van a estar madurando digamos cambiando de piel mudando de piel van a ir primero segundo tercer instar hasta sexto instar para llegar a ser adulto dos meses entonces en los primeros de semanas digamos después de 10 días desde el iniciado de la aplicación vamos a empezar a ver cantidad de cucarachas bebitas ninfas ¿ya? pero eso no nos va a preocupar porque como son no están adultas tampoco se van a reproducir tampoco va a haber más huevos ¿no? entonces dejamos que eclosionen todos si hemos empezado el día cero y ya tenemos aplicado dos veces y tenemos control hasta 10 días ¿no? entonces los huevos que han estado en el ambiente todos los días están eclosionando dependiendo de cuándo se han sido colocadas entonces lo que empieza al último el que llega último a eclosionar debería ser más o menos el día 20 desde iniciado el control ¿no? al menos al día 20 por eso que para asegurarnos que todos los huevos ya salieron en el ambiente ya eclosionaron tendríamos que hacer una aplicación a 25 días al menos o a 30 días mejor desde la primera aplicación es decir una aplicación en el día cero otra aplicación al día 5 y una tercera aplicación al día 30 ¿no? en esa con esas tres aplicaciones en un mes de tiempo podemos haber llegado a controlar por lo menos 99% de las cráneas ¿ya? porque esas bebitas en esa aplicación se eliminan ¿no? ya no hay más huevos que quedan en el ambiente por tanto el control ya llegó bastante alto sin embargo aún así todavía podría haber algún rezagado que se quedó por ahí algún ¿no? y pero para esa parte final después del día 30 dejo unos 4 días al menos después o 5 días y aplico el gel cucarachicida estoy hablando señores de 4 aplicaciones 35 días para poder controlar cucarachas así que si hay un problema de cucarachas que tengan por ejemplo en los restaurantes en las casas o en otro ambiente y quieren eliminar cucarachas no van a pensar que voy a contratar a una empresa y viene fumiga hoy día y ya está la cucaracha se eliminó no pues no se va a eliminar lo que le estaba hablando por ejemplo de las pulgas a un colegio justamente ayer ¿no? me ha salido hoy día eso en un diario ya que he estado leyendo entonces hay pulgas ahí en el colegio se ha incrementado pulgas seguro que ha habido ratas o gatos perros que tengan ahí se ha incrementado pulgas y destaque a los alumnos ¿no? están llevando las pulgas a las casas a la final y pero cuando se va a eliminar pulgas han ido seguro a hacer aspersión una sola vez y creen que van a eliminarla no pues igual hay huevos ahí por cantidades y tendrían que seguir aplicando entonces el método más adecuado para pulgas incluso estando en el colegio debería ser el polvoreo ¿ya? incluso eso está en las normas sanitarias que están para control de pestes ahí te va a dar criterios digamos de espolvoreo como método principal para control de pulgas ¿por qué? cuando se pone el polvo el plaguicida en polvo a esa superficie donde están las pulgas los huevos que van eclosionando se encuentran en el en el polvo donde están ellos eclosionan los huevos y van encontrando el veneno ahí mismo ¿no? incluso lo consumen muchas veces van a consumir la cosa que vamos eliminando y puede estar hasta 15 días ese polvo en ese lugar y nuevamente hay que renovar ¿no? hay que poner nuevamente polvo espolvoreado otra vez a 15 días ¿para qué? porque la pulga se reproduce muy similar a la mosca o a la polilla ¿se acuerda? cuando hemos hablado de las pulgas 25 días huevo, larva, pupa, adulto igualito ¿ya? las cuatro etapas y más o menos 25 días en un tiempo de temperatura normal de 20 a 25 grados pero si ya estamos ahora por ejemplo estamos en una temperatura más baja ya 18 grados 20 grados quizás ¿no? en algunas zonas incluso está haciendo frío entonces a esa temperatura quizás necesita un poco más de días 27, 28 días para llegar a ser adulto pero en ese tiempo entonces y los huevos igual pueden demorar en llegar de huevo adulto 25 días entonces cuando aplican una vez y no aplican espolvoreo entonces los huevos se siguen reclusionando y llegan ¿no? hasta 3, 4 días 5 días ha habido efecto residual del producto si no han aplicado otra vez entonces nuevamente se incrementa por la plaga un montón entonces no es que basta una aplicación y ya está cuando hablábamos de mosca o zancudo en esa condición de esa plaga que está como adulto nada más en un ambiente bastaría una aplicación pero cuando hablamos de cucarachas ya no ya hay cucarachas ya tendríamos que hablar sobre todo cuando hablamos de la alemana ya la cucaracha de cocina la cucaracha pequeñita hasta un centímetro y medio ¿bien? porque la cucaracha de desagüe no vive en el ambiente externo vive en los desagües ahí están los huevos digamos están ahí principalmente están abajo entonces cuando cuando se encuentran cucarachas americanas en el ambiente prácticamente también igual están solamente adultos y son más difíciles que se escondan digamos en ambientes en lugares más pequeñitos por tanto igual le va a llegar el veneno más fácil por eso la cucaracha americana esto se mata más rápido ustedes tienen un ambiente con cucaracha americana aplican la aspersión y la primera que van a encontrar muertos es una cucaracha americana que van a estar en la espaldita van a estar ahí son las primeras son digamos más fácil de eliminar pero la cucaracha alemana no entonces para eso la cucaracha alemana es la que necesitamos este proceso mínimo al menos de 4 aplicaciones 35 días espero que eso quede que eso ya lo recuerden cuando vean o van a ustedes mismos ver el control o hacer ese trabajo cuando van a hacer control de cucaracha alemana ya no pueden estar pensando en una aplicación dos aplicaciones tampoco va a ser suficiente tres aplicaciones de aspersión con la primera y la tercera con nebulizado para complementarla y en una cuarta aplicación gel cucarachicida ese gel cucarachicida que lo habíamos mostrado incluso ahí una marca está ahí puede estar en el ambiente hasta por tres meses ya el gel es como si fuera la pasta dental así pero digamos otro color un color un poco más oscuro no blanquitas entonces un poco gris en algunos casos o un poco anaranjado en otros casos esas pastas pero tienen esa contextura como si fuera la pasta dental así una pasta y tampoco se seca no tan fácil entonces por eso que está con acción digamos letal para el insecto por hasta tres meses ahí en el punto que le ponemos cuando se ponen esos gel cucarachicidas hay que ponerle por lo menos un diámetro de tres milímetros ya una gotita se deja gotitas una gotita de al menos tres milímetros en cada punto y como se pone esta gel cucarachicida tres puntos por metro lineal al menos por metro lineal si ponemos así en metro lineal o de tres a cinco puntos por metro cuadrado en un área si queremos poner un área pero si pueden imaginarse si hablamos de un escritorio por ejemplo que está lleno de cucarachas en cada cajón tendría que poner por lo menos mínimo unos cuatro puntos en cada cajón y con eso las cucarachas que están ahí van a comerlo y van a ir a comer a la ganada incluso y ya les hablé de esa vez una vez anterior que cuando vamos a eliminar cucarachas incluso la cucaracha come de todo se come de toda materia orgánica entonces si una cucaracha se muere comiendo ese gel por alguna razón se muere la otra la come se come al cuerpo la otra cucaracha entonces igual adquiere el producto entonces como si hubiera una reacción en cadena pero no va a ser infinito hasta un nivel que se va en cada en cada este cada animal que va comiendo al otro cada insecto que va comiendo al otro ya tiene menos dosis cada vez ya va a tener menos dosis ya que llega al cuerpo del siguiente entonces quizás a dos tres después va a matar después ya no entonces por eso que el gel muchas nos venden cuando nos venden nos ofrecen todo y el gel entonces no es el método digamos inicial para controlar la cucaracha cuando está alta alto nivel de infestación el gel no va a ser suficiente porque por más que le pongan a esos niveles que le estamos diciendo van a poner los puntos de control pocas pocas unidades pocos individuos van a comer al inicio van a seguir matando al resto digamos como reacción en cadena que les decían pero no va a controlar suficiente van a llegar digamos voy a pensar este de mil cucarachas que hay ahí van a lograr matar quizás cien vamos a decir o 200 pero no lo van a eliminar todo no van a poder eliminarlo no va a ser suficiente por eso que primero hay que aplicar por aspersión y finalmente se deja ya el gel para cualquier insecto que quedó rezagado o para algunos otros que lleguen después que lleguen después entonces como encuentran el cebo ahí el gel ahí en el ambiente comen y van eliminándose se va eliminando si hay otras cucarachitas más por ahí y encuentran la cucaracha muerta se la van a comer igual van a morir entonces eso es el control adecuado en cucarachas cuando van a tratar cucarachas alemanas al menos con esos criterios estoy seguro que van a tener un éxito en el control pero 35 días de aplicación por lo menos a 40 días 45 días van a hacer una evaluación final mes y medio mejor dicho recién van a estar sabiendo a qué nivel están y si es necesario hacer otra aplicación como es el método del manejo integral de plagas entonces con esa evaluación van a saber a qué nivel están ya no hay nada ninguna huella ninguna no se encuentra ni uno ya en el ambiente tampoco no significa que no haya nada ya no ya no se ya no se evidencia la presencia pero no significa que está cero podría haber alguna por ahí todavía entonces por eso que en plagas no hablamos de exterminio de las plagas hablamos de control de plagas entonces cuando ya se hace de maneras un sistema y hablamos de un sistema de gestión de la plaga gestionarla pero mientras no ya no generen el daño ya no los veo ya no hay problema entonces ya está bajo control bien qué pasa con las polillas ya las polillas también se reproducen igual que las moscas ya ustedes hemos visto tantas varias veces huevo larva pupa adulta igual 25 días el problema de las polillas o gorgojos incluso ya es que estos bichos ponen huevo en el mismo lugar donde está el alimento si es que estamos hablando de granos almacenados por ejemplo harinas de ahí polillas o este polillas puede haber de diferentes materiales vamos a decir incluso de puede haber de tela puede haber de manera polillas de diferentes ¿no? de granos digamos para nuestro caso cuando hablamos de alimentos pero el problema es que ellos están poniendo huevos en el mismo ambiente donde están ya y tienen que saber ya les hemos dicho las polillas después de llegar a ser adulto están 5 7 8 10 días algunos quizá llegarán a 20 días de vida y luego se mueren se mueren rápido entonces y solamente comen cuando está en larva ¿no? por tanto cuando llegan adultos solamente están poniendo huevos una semana después se mueren y listo ¿no? han puesto tantos huevos y ahí listo ¿bien? y ahí está el problema los huevos no se pueden eliminar tan fácilmente ¿no? no se va a poder no lo vamos a poder eliminar huevos larva pupa están ahí en el ambiente y entonces ya es como cuando hablaban la mosca solamente estaba adulta pero las polillas y nosotros las polillas las vamos a ver también cuando están volando cuando están volando solamente son adultos pero ellos están poniendo huevos por todo lugar donde están yéndose y los huevos larvas y pupas están escondidas muchas veces ni lo vemos están ahí cantidades recuerden nuevamente solamente el 5% generalmente el 5% de toda la la plaga que hay se ve están en adultos solamente el 5% el 95% están en las etapas iniciales entonces la polilla para la polilla si la cosa es más complicada porque hay que aplicar obligatoriamente generando efecto residual continuo por todo el tiempo de su ciclo de reproducción entonces debemos generar efecto residual por 25 días al menos entonces estamos hablando de aplicación día 0 día 5 día 10 día 15 día 20 estamos hablando ya de cuánto 5 aplicaciones y tengo ahí recién efecto residual está para 25 días justamente ese tiempo que el día 0 que me inicié el control cualquier huevo que se está poniendo ese día en 25 días está llegando a ser adulto entonces cuando se mantiene ese efecto residual por más tiempo cada huevo que ha llegado ya pasado por larva llegado a pupa ya llegó a ser adulto sale y se contamina al salir y posarse en cualquier superficie donde está con veneno bien entonces van van saliendo van muriendo para que vayan pensando así van saliendo y van muriendo entonces ya se minimiza la posibilidad de que esos que van saliendo pongan huevo otra vez aún así podría haber pero ya es tan mínimo la posibilidad entonces inicialmente que estaba digamos el día 0 se elimina todos los adultos que están volando porque esos también son muy muy fáciles de matar las polillas son muy digamos poco resistentes vamos a decir a los insecticidas se mueren más fácil con alcohol nada más se podría eliminar las polillas o los zancudos incluso también o hasta con humo con humo cualquiera igual se podría eliminar no tiene que ser todavía tan tan este tan alta toxicidad del veneno por ejemplo para esas plagas que queremos aplicar para un adulto para las etapas iniciales no lo vamos a poder matar ni por aspersión ni por termonebulizado pero podemos usar pastillas si la fumigación con pastillas podría ayudarnos a aumentar ese nivel de control en las etapas iniciales con las pastillas ya podemos eliminar gran cantidad o casi la mayoría de las etapas iniciales huevo, larva, pupa adulto incluso todos por eso que con la fumigación con pastillas sería lo adecuado para aplicar por ejemplo a gorgojos en granos almacenados tendría que ser con pastillas fumigantes para poder eliminarlas con todo su prole huevo, larva, pupa y adulto juntos porque los gorgojos generalmente están ahí en el alimento o en el sustrato digamos donde están viviendo pero las polillas están además en el ambiente no solamente en el alimento cuando los gorgojos también están por ejemplo en granos almacenados y hay gran cantidad de gorgojos lógicamente también están en las paredes donde hay bastante polvos acumulados ranuras huecos se puede ver ahí también van a estar escondidos ahí va a haber cantidad o en pisos con grietas van a estar ahí entonces tenemos que saber eso y aplicar continuamente entonces cuando hablamos de esa manera para polilla tendríamos que aplicar por lo menos seis o siete veces alrededor de mes y medio después de las cinco primeras aplicaciones a quince días una y quizás a otra más a quince días más estamos hablando de poco más de cincuenta días y casi dos meses de trabajo casi dos meses para poder eliminar realmente las polillas si igual las polillas tienen polillas en el ambiente y van a traer una una empresa va a fumigar una fumigación una no así decimos una fumigación o aspersión por ejemplo o termonebulizado o combinado ambos debería ser además para dejar efecto residual también y seguir matando por tres días no van a haber quizás polillas por si no no van a haber incluso lo que van explosionando saliendo a llegar a ser adultos van a ir muriéndose por venenos que hay no van a ser a ver mucho pero después de cinco días van a empezar a ver hola colegas cuenta un problema con las con internet ¿no? ¿usted también se cortó? sí acá me salió un mensaje de que el de que el administrador está cortando el zoom ¿por qué? a ver estamos viendo entonces todavía por acá ¿no? los este la el control de algunas plagas entonces en polillas o borbojos al mismo tiempo de hacer fumigaciones que vamos a ver en la siguiente clase ¿no? lo que es la aplicación de fumigantes deberíamos hacer también la aspersión y termonebulizado pero cuando hablamos de alimentos los alimentos tienen que estar cuando se ponen las mantas por ejemplo o estamos fumigando ahí en ese ambiente el alimento tiene que estar totalmente hermético para que los venenos que se aplican por aspersión o termonebulizado no lleguen al propio alimento ¿ya? solamente se queden afuera la parte externa ¿listo? entonces de estas gráficas que ustedes vieron acá esta imagen que vieron por acá esta por ejemplo en la parte inferior en la parte inferior de esta disculpen no se estarán viéndolo acá puede ser que no ahí sí ¿no? ahí lo ven ustedes en la parte inferior derecha en ese ambiente que ustedes ven ahí las matas están fumigando con fumigante ¿ya? y todas las rumas tienen que fumigar eso vamos a hablar después ¿no? entonces una vez que esté ya puesta la pastilla se hace la aplicación al ambiente porque en ese ambiente están las polillas o huevos o larvas o polillas adultas están saliendo en todos lugares más tarde justamente es este problema cuando hay almacenes y los techos no son lisos ¿no? y hay muchos recotecos y hay cantidad de materiales digamos tijerales tuberías o o perfiles ¿no? se llaman en C hay cantidad de acumulación de polvos incluso y ahí hay cantidad de huevos por todos lados entonces ahí no se puede controlar va a ser muy difícil eliminar todo entonces continuamente tiene que estar aplicando hay que estar aplicando continuamente hasta eliminarla pero el alimento tiene que estar totalmente protegido ¿ya? o fuera del ambiente si se puede retirar el alimento mejor para empezar a hacer el tratamiento hasta culminar hasta acabarlo todo ¿no? muy bien parece que este a ver no se está yendo si escucha ¿no? gracias hemos estado viendo estos productos hemos visto ya estas cosas entonces cuando hablábamos de pulgas ¿no? ya le estábamos diciendo que en lugares como como las casas digamos o las plantas donde está superficie lisa ¿qué deberíamos hacer para la pulga primero? ¿de qué pulga qué deberíamos hacer? la limpieza debe ser extrema ¿no? y generalmente en esas esquinas justamente por eso se pide media caña en la unión de pared y piso porque en esas esquinas que se forman en las estructuras allí es donde más acumulación podría haber de huevos larvas pupas de pulgas entonces si la media caña es lisa total ahí la pared con el piso no habría donde estén acumulándose siempre van a ir a buscar al rincón los rincones van a estar más por eso cuando se espolvorea se espolvorea principalmente rincones alrededor 50 centímetros en el piso 50 centímetros a la pared ambos lados al menos ahí porque pueden también subir un poco entonces con eso y el piso completo se puede espolvorear entonces 15 días ahí y nuevamente se hace otro espolvoreo en un mes ya no habría no habría ya este pulgas ¿por qué? porque los adultos que estaban al inicio con el veneno que se está poniendo en polvo ahí se eliminan y los que van explosionando también los que van llegando a los adultos encuentran el veneno ahí y se mueren ¿listo? eso que se hace por ejemplo si que hay un este no un corral vamos a decir donde están los animales por ejemplo perros gatos ¿no? donde ellos viven ahí si que hay pulgas en esa zona ahí pueden estar las pulgas y en la zona húmeda ustedes ya saben que la pulga se baja el animal para poner el huevo en las partes húmedas o en las esquinas que están ahí donde van a estar los materiales en polvo en polvo de la casa entonces ahí se van a crecer los huevos ¿no? larva, pupa, adulto y nuevamente se vuelven a subir al animal si está en un perro por ejemplo entonces eso es lo que hace y ahí está entonces lo primero que hay que hacer si tenemos pulgas hay que ver el vector que le ha traído y son generalmente los perros o gatos las ratas también pero cada uno de estos animales albergan un tipo de pulgas diferentes ¿no? ustedes van a ver en perros hay pulgas grandes en gatos un poco más pequeñas podrían ser el mismo tipo de pulgas en perros y gatos más o menos por ahí pero en la rata no la rata es una pulga pequeñita es otro tipo de pulgas y justamente cuando hablábamos asunto de control en pestes esa norma para control de pestes que habla justo de pulgas hay diferente tipo de pulgas que podrían estar ¿no? pero cuando ya aparecen empiezan a haber pulgas pequeñitas por ejemplo ya saben que es de la rata pero esa pulga pequeñita van a salir de la rata porque se muere el animal entonces cuando se utilizan cebos para ratas como hemos visto en las clases anteriores cuando se utilizan cebo para rata entonces tenemos que estar continuamente verificando que no haya ratas muertas que no que no al toque ni bien mueren se salen las pulgas por eso que tenemos que estar revisando constantemente si la rata ya está muriendo lo van a encontrar ahí que ya no puede moverse pero todavía sigue vivo entonces hay que eliminarlo inmediatamente porque ahí están todavía las pulgas muy bien y el espolvoreo entonces pero en lugares como le dije plantas domicilios la limpieza extrema primero y luego una aspersión por digamos una aplicación por aspersión y digamos efecto inicial ¿listo? y cuando hacemos la limpieza por ejemplo por este aspirado todo el polvo las esquinas todo se está llevando una gran cantidad de las pulgas que estaban en etapas iniciales la gran mayoría y para el resto que queda cuando ya está limpio aspersión y en lugares así podríamos eliminarlo con esa aspersión y va a dejar el efecto residual todavía por un tiempo para alguna que pueda estar escondida en algunos rincones si salgan va a tener efecto y luego de 5 días espolvoreo y listo con entonces más o menos 20 días de tratamiento le eliminamos las pulgas en esos lugares eso sería más o menos para este tipo de bichos que son los más comunes van a ser siempre moscas domésticas cucarachas polillas gorgojos y cuando ya van en zonas externas por ejemplo de los ambientes por ese jardín de hecho que van a estar en contacto con coliópteros hormigas grillos o tijerillas pequeñitos un montón de esos animales van a ver y también lo que lo mostramos en la clase anterior esos gorgojos de suelo lo llaman burrito chanchito lo llaman eso eso también se eliminan rápido con una aspersión ahí entonces lo que hay que hacer es en jardines sobre todo control de las malezas de los jardines recortados tenemos gras por ejemplo recortados siempre evita alineamiento de las plagas y tampoco no se no se no tiene como un escondite ahí donde se quede los estamos haciendo control ambiental eso se llama control ambiental controlar el ambiente para que no haya posibilidad de reproducción ahí o proliferación bueno señores entonces ya esta parte de lo que es manejo de fumigantes lo vamos a dejar para la siguiente clase como ya nos han estado cortando a ver tienen algunas consultas quizá alguna algo especial que requieran los productos no hemos hablado de espermetrina alfa espermetrina hay este otro no diferentes productos hay entonces la mejor manera de saber cuál producto usar es manejar primero su información técnica ya los documentos la ficha técnica de cada producto y con eso vamos a poder seleccionar el tipo de producto que vamos a manejar utilizar entonces hay diversos para eso ya vamos a tener consulta con los proveedores de esos productos químicos entonces le vamos a pedir el proveedor te va a vender los productos para tal plaga para tal plaga o para varias plagas de tu producto pero hay que ver en la fecha técnica la información técnica que nos diga para qué plagas están recomendadas y en qué dosis de uso de producto y el asunto de formulación y es otro detalle la fórmula se debe hacer con la ficha técnica que te recomienda se dice que son 5 mililitros por litro por ejemplo ese nivel debemos usar pero a criterio del director técnico en que está responsable del área de saneamiento podría aumentar la dosis para cierto caso por ejemplo para caso cucarachas alemanas la dosis podríamos incluso ponerle 1.5 de lo que está recomendado que es para otras plagas pero para cucarachas tendría que te recomendar un poco más de dosis para que pase lo más tóxico pero por aspersión no voy a estar pensando ponerle por nebulizado para controlar los placas no voy a poder controlarlo así aspersión entonces estas plagas son las más comunes pero igual puede haber otras plagas otros insectos más entonces tenemos que estudiarlos y eliminarlos viéndolos ahí con información técnica correspondiente a ver por acá me parece que hay una consulta a ver Maribel en el caso del gel para cucarachas después de no observar más plaga y está bajo control cuando debe colocarse nuevo el gel para mantener la situación controlada se tiene que seguir haciendo monitoreos Maribel para todos ustedes colegas ya llegaron ustedes a controlar como dice Maribel ya se llegó a controlar como el gel tiene efectos residuos digamos de efecto real en el ambiente hasta por tres meses pues eso debe ser el tiempo si no hay nada durante tres meses no habido nada necesitamos seguirnos haciendo monitoreos van dejando sus cintas pegantes por ejemplo en diferentes áreas no hay nada entonces a tres meses máximo ya deben poner nuevamente gel porque ya no va a haber efectos después de tres meses pero si quieren asegurarse a dos meses podría ser algo técnico digamos dos meses después ya debo colocar de nuevo porque no voy a esperar todavía que quede la última fracción digamos del tiempo puede ser que ya no sea tan efectivo pero ya pasados dos meses ya deberíamos estar cambiando otra vez eso podría ser entonces un criterio para todo lo que vamos a hacer siempre van a ser criterios juicio profesional señores que se va formando así la competencia se va formando alguna otra consulta ya no hay consultas amigos nuevamente vamos a quedarnos aquí y la siguiente clase vamos a ver el manejo de plagas con de productos almacenados o en ambientes también se podría hacer igual con fumigantes ya vamos a hablar de eso bueno entonces ya hasta el próximo lunes cierto buenas noches amigos entonces cuídense todos gracias ingeniero buenas noches buenas noches gracias gracias